La caída está muy mal, piñalada por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todos se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass Yo, las cosas claras, las penas a flote, así se vive el día a día como en deporte Entrenando duro para hacerse fuerte, entrenando duro tentando a la suerte Este es mi ángel guardián, el puto rap, de comer no me da, pero me salva Podré subir o bajar, escupir o tragar, pero siempre tengo un ritmo para jugar ¿Y qué le voy a hacer si mi lengua se dispara sobre un ritmo 4x4 o sobran sílabas? Tengo tanto estilo que se paran a contarla, ya encontré la inspiración y no voy a soltarla La calle está muy mal, piñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todos se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass La calle está muy mal, piñalada por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todas se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass Pregunta a tu chica por quién es mejor, lo veo en su cara aunque diga que no Su bello se eriza cuando alzo la voz, la dejo sin aire y sin respiración Cuántos dijeron que soy un cabrón, cuántos dirán que lo soy pero yo Que solo rapeo y es de corazón, podría buscarte la ruina cocón Que mierda de vida no es ciencia ficción, uno sin nada, otro de dos Me curo la herida de cada traición y me parto la cara y el alma en el show Saboreado como un caramelo, cielo o infierno, qué coño sé yo, que la confundió Sigo mis sueños y ya desde pequeño me como al mejor La calle está muy mal, puñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todos se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass Mueren mitos, nace en estrellas, saldo playa, problemas dejan huella, mi corazón hace mella, soy un canalla Los pongo a raya, tú ciego de rayas, ves pa' allá, estilo con Erma y un chaldal del Ajax Vais pa' atrás, no valís nada, fumando abocanadas, chequea el chacal con la familia Estos dos la lían, ningún toyaco pilla, no se rían, el listo vende, el tonto fía Calle más calle, que no se rayen, en busca de la conquista, pista, pista, esta es la vida de un artista Me da igual el puesto en esa lista, a mí no me engañas con esa carita Las cosas claritas, humo y más humo, no me abrumo, defiendo lo mío y yo los tubo Bienvenidos a mi mundo, entre bien y el mal, muerta el enemigo, daño colateral La calle está muy mal, puñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todos se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass La calle está muy mal, puñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta Cada día más Todos se pelean por el gramo, por el cash, pero por aquí no pasa ni con un bypass La calle está muy mal, puñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta La calle está muy mal, puñaladas por detrás, hay mucho hijo de puta